Let's go. La iPhone, eh. My nigga, my nigga. ¿Qué noche? One on it, one on it. La cincuenta ya el niño de la cacha. Ya en esa matita yo le doy, yo le doy, yo le doy. Ya en esa matita a mí me da, a mí me da, a mí me da. Me encuentro con todo eso por la cara. Toma ya, coma. Tú la conoces, Whitney. Me encuentro con todo eso por la cara. Toma ya, coma ya. Ya sé que te gustó, te gustó, te gustó. Lo en la cara cuando te la di, te la di, te la di. Lo dice rico y se enganchó, se enganchó, se enganchó. Es que como me dan la gana a mí, así mismo es que me ponlo. El señor de la cacha, súbete, pájate, pájate, cuéntate lo que es. Cuéntate, pelo, cuéntate la boca, anda, mandate. Me hiciste en el aire. Tú como por maile, tú pa' me hacer. Tú quieres caminar la matita, ¿qué estás de matita? Sí, ya, ya sé. Sé que existas mi vida, que por ello matándolas a la cinturita. Tú digas. Por eso está jugando a la media. Tú dices. Es una cara de fin, que a la onda. Una cara de fin, fin a la luz. Una cara de fin, fin a la luz. Unors parte de perdedas a la luz. Me tu desata por la cara. Me metió otra vez. Un, dos, tres. Toma ya, coma ya, coma ya. Y me metió. Toma ya, comada, comada, comada. Otra vez. ¿Qué fue? Maldita sé que te gustó, te gustó, te gustó. Duévo, duévo. Duévo en la cara cuando te la di, te la di, te la di. Lo hice rico y se enganchó, se enganchó, se enganchó. Tú ves. Es que cómo me dan las ganas a mí. Así mismo es que me pongo yo. Sí, 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 ma, yo me pongo. Sí, 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 ma, si te pongo. Sí, sí, es que te gusta cómo te la doy. Cane, 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 wangone. Sí, cane, 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 wangone. Ven, vamos a estar en tu posición. Y dale, ma, no te midas y sígueme. Vamos a estar con dones. Pero es una garré pin, pin a la una, una garré pin, pin a la dos. Una garré pin, pin a la tres, que con toda esa tabla cara me metió otra vez. Comadá, 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 y me metió. Comadá, 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 comadá. Otra vez. Para que te hace que se gustó, te gustó, te gustó. Se fue. Me dio la cara cuando se la vi, se la vi, se la vi. Lo hice rico y se enganchó, se enganchó, se enganchó. Mira. Es que cómo me dan las ganas a mí. Así mismo es que me pongo yo. Tanto desatar por la cara me metió otra vez. Comadá, 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 y me metió. Comadá, comadá, comadá. Otra vez. Para que te hace que se gustó, te gustó, te gustó. Te lo dio en la cara cuando se la vi, se la vi, se la vi. Lo hice rico y se enganchó, se enganchó, se enganchó. Es que cómo me dan las ganas a mí. Así mismo es que me pongo yo. Los Red somos nosotros, cabrón. ¿Tú entiendes lo que estamos diciendo? La Iphone. La Iphone. La Iphone. La Iphone. La Iphone. La Iphone. Gracias.